Vamos a otras materiales, contamos que conoceremos ahora un nuevo lugar para los adultos jóvenes y la familia un lugar que ofrece un innovador concepto para disfrutar de ricos platos y tragos el cual está ubicado en pleno centro de Barrancas, un 100% recomendable el periodista Gonzalo Urar nos mostrará este lugar al cual usted no puede dejar de ir Música, tablas, tragos, entre muchas otras cosas es lo que ofrece Restobar la Cabaña ubicado en Avenida Barros Luco 2147, los invitamos a conocer los recovecos de este lugar nuevo de una nueva oferta para el adulto joven, para la familia, los invito a conocer Restobar la Cabaña Música, ubicado en pleno centro de Barrancas, este Restobar busca entregar una nueva oferta para los adultos jóvenes de San Antonio, con un concepto acogedor, amplios espacios y una hermosa terraza, usted podrá disfrutar de gratos momentos precios módicos y una oferta gastronómica en donde destacan las tablas y los tragos puede encontrar en La Cabaña, un lugar que llegó para quedarse en la ciudad de San Antonio la cual cuenta con un comprometido staff para recibir de la mejor forma a sus clientes La Cabaña es un lugar en donde queremos acoger a toda la gente que quiera divertirse en San Antonio, que quiera probar una rica comida, unos buenos tragos y a bajo precio principalmente nosotros queremos proporcionar una diversión distinta a la que son los otros locales con música, con videos y con buena comida Tablas de carne, la especialidad de la casa, sándwich, unos ricos mojitos de mango y frambuesa entre otros exquisitos tragos, puede degustar junto a sus amigos, compañeros de trabajo o en familia Principalmente carne, nosotros nos estamos enfocando en entregar un producto de calidad con carne de primera y asada adobada a las finas hierbas Una amplia terraza para fumadores con un hermoso fogón es parte de la cabaña la cual recibe a sus clientes de martes a sábado y donde además puede realizar celebraciones, cumpleaños y diferentes eventos Como recomendación, bueno, siempre el happy hour que tenemos todos los días la mayoría de los tragos es happy hour tenemos tablas, tablas de la cabaña que es la especialidad tenemos almuerzas caseras El próximo 4 de junio, la cabaña Restobar realizará una gran celebración para dar el vamos oficial a este lugar el cual ofrece conversación, música y grandes momentos de esparcimiento en torno a un rico brebaje y excelente comida Nosotros el día 4 de junio queremos hacer la fiesta de lanzamiento de la cabaña en donde están todos cordialmente invitados, previa reserva es mucha la gente que ya se está comunicando con nosotros para poder participar de ese evento y por lo tanto sería súper bueno para la coordinación de y no tener problemas de aglomeración con la gente que se comunique con nosotros por intermedio de la página de Facebook por intermedio de nuestro teléfono para poder reservar una mesa ese día y que disfrute de los concursos, regalos de nuestra carta de comida y de tragos que va a estar genial ese día Si usted quiere tener la experiencia de disfrutar en este lugar no duden en reservar su mesa con anticipación al 982887430 o visitar el Facebook La Cabaña Restobar Y con esta rica tabla y estos exquisitos tragos culminamos nuestro recorrido por el Restobar La Cabaña ubicado en Avenida Barros Luco 2147 un lugar para el adulto joven un lugar para la familia un lugar donde usted puede encontrar música, conversación un lugar diferente una experiencia nueva es lo que ofrece Restobar La Cabaña un lugar 100% recomendable Gracias por ver el video Gracias por ver el video